Lidia Demis, hoy secretaria de Desarrollo Social, rebasa por la derecha a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez en la lucha por la elección de la candidata panista a la gubernatura de Guanajuato. En Morena, el eterno Ricardo Cefiel funtea, pero en los cruces contra las panistas, perdería en las dos opciones que podría enfrentar. Consulta la encuesta completa.